Se vienen los jueguitos de terror porque estamos en mes de Halloween Ahorita va a venir el típico diciendo Broer, no es Halloween, es música de la canción criolla, men Si pendejo, también pues, ¿no? ¿Qué? ¿Te vas a ir? ¿Cuándo? Yo me largo ya ¿Que no te han contado? ¿Navidad? Dos años más Me voy Lo siento, amigo Gracias, Ale, por tus cuatro meses ¿Ya ves? Un papel, continúa Gracias, Ale Marimón, le he contratado solamente por hoy día Le he puesto ahí atrás Le he dicho que no se mueva para aportar más realismo a la situación Pero ahí está Finalmente Finalmente Logré la colaboración Música ¡Adiós! Música